4.500 dólares el alquiler de una guagua, Cadillac Escalade, en el municipio de Cataño. Espera, 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 es pagando mensualmente cuánto? Mensualmente 4.500 dólares, ha salido un escándalo que salpica a la alcaldía de Cataño con ese gasto por el carro de transporte del alcalde. Es un alquiler que hicieron en el municipio, pero le alquilaron senda guagua al alcalde. ¿Pero qué tiene la guagua, Gary? ¿Pero qué tiene la guagua? Es una guagua Escalade, último modelo, 2021, y la pregunta es, vamos a ver las imágenes para que ustedes vean el guaguón que anda al alcalde. ¿Cristales, Jaumás, que diga, blindados o algo? Era para allá, pero es un maquinón. Eso tiene que ser guagua, apartamento, casa, apartamento. Tanto de playa, Airbnb, y tiene que ser todo lo que esa guagua representa, una guagua costosísima. El alcalde está chulísima, Biden. Oye, pero yo te voy a hacer una pregunta, Gary. ¿Cuántos barrios tiene Cataño? Bueno, Cataño, yo sé que Cataño tiene 11 millas cuadradas, Eliezer. 11 millas, pero realmente... De los pueblos de extensión territorial es el más pequeño de todos. Por eso, solamente tiene un barrio, es el barrio Palma, tiene muchos sectores en ese mismo barrio. O sea, el barrio Amelia está... Barrio Palma, y después es solamente un barrio, Gary, lo que tiene. Te pregunto, ¿tiene alguna montaña Cataño? Cataño no creo que tenga montaña. No tiene montaña, ¿verdad que no? No tiene montaña. La pregunta es, ¿por qué rayos tiene que tener una guagua de esa índole un individuo que lo que tiene es un solo barrio, el pueblo más pequeño, y que no tiene ni una montaña, que hasta con un yari puede transitar por su pueblo? El alcalde de Cataño ha establecido que esto fue un proceso de subasta en donde él solicitó la guagua y es el alquiler de varios vehículos que tiene el municipio de Cataño alquilado, pero le han caído chinches. Con un gocal no puede, con un gocal. Con un canán, también, si lo quieren hacer de esta manera. Ahora, 4.500 dólares. Esto es el último episodio de los casos que ha tenido que enfrentar en términos publicitarios de escándalo el alcalde de Cataño. Este es el último. Gary, pero, ¿sabes? En tan solo cuatro años, porque debemos de recordar que el cano, se me está olvidando su nombre. Félix Delgado. Félix Delgado, lo que lleva es un cuatrenio. Este es su segundo cuatrenio. En tan solo un cuatrenio, vamos a hacer repaso de los escándalos que ha tenido. Vamos a ver el primero, en una gráfica que vamos a poner en pantalla, en donde se reportó por parte de la prensa, en que el FBI estaba investigando al alcalde de Cataño por contratos con una compañía de recogido de escombros, Conway. Y, sobre todo, que es una de las personas, la persona contratada es el licenciado Oscar Santamaría. Un abogado que tiene una multiplicidad de contratos en el pasado cuatrenio con la legislatura de Puerto Rico y, de igual manera, también con una gran cantidad de municipios. Y fue investigado. O esa investigación continúa por parte del FBI. Bueno, esta situación se complica, caballeros, damas y caballeros, pónganme la chicharra de última hora. La contralora de Puerto Rico, Yermín Valdivieso, ha ordenado hoy martes a sus auditores a buscar información sobre el gasto de fondos públicos para el alquiler de una guagua de lujo al alcalde Félix Elcano Delgado por 4.500 dólares. Esta información que está rompiendo aquí en los setos, donde usted sentará primero, yo me atrevo a vaticinar aquí, Eliezer, que va a tener que cancelar ese contrato y va a terminar entregando la guagua al alcalde de Cataño. Porque el problema que esto le crea, no tan solo al municipio de Cataño, sino al resto de los municipios, cuando van donde la Junta de Supervisión Fiscal a decir, mira, que los municipios no nos pueden quitar la contribución, los chavitos del crimen, que no nos pueden quitar chavos, que los municipios son los más que lo golpean. Esto afecta ese discurso que están presentando, los impuestos alimentarios. También, hace poco el PNP estaba criticando la compra de la guagua del presidente del Senado. El PNP basó su campaña en la Range Rover que compró Chalí Delgado Altieri. Entonces, ahora sale una de estos y neutraliza todos los asuntos de estas guaguas, que desde la guagua blindada de Ricardo Rosselló, lo que ha traído son complicaciones en este asunto. Y hablando de legislar, ahí sí es algo que se debe legislar, estableciendo unos topes y unos parámetros de lo que sí puede y lo que no puede comprar una agencia pública, un municipio en Puerto Rico. Bueno, por ahí van a venir las problemáticas de los municipios autónomos, pero por eso era que yo te preguntaba, Gary, 11 millas, un municipio con 11 millas, porque yo puedo justificar posiblemente una guagua para un representante de un senador que a veces te representan a 3, 4, 5, 6 distritos, pero una persona que lo que representa es un barrio, un pueblo de 11 millas, es increíble que tenga que gastar en este vehículo. Y si tiene alguna movilidad, alguna agencia de gobierno, ¿cuánto te puedes tardar tú de Cataño al viejo San Juan en ir a la fortaleza? ¿Cuánto te puedes tardar de Cataño a ir al Capitolio? ¿Cuánto te puedes ir de Cataño al departamento de Hacienda o al departamento de la familia o a DITOP? Ese es el detalle. ¿Por qué gastar tanto, Gary? Yo creo que el hecho aquí no es la compra del vehículo, al alquiler del vehículo, es la clase de vehículo, es un vehículo que es un vehículo de lujo. Pero, Gary, son muchísimos los chismes, son muchísimos los chismes que hay junto en el municipio de Cataño, como muy bien te indicó, te indiqué a principios de Cuataño. ¿Está el asunto de la gallera también, el ESEL? Ahí es que vamos, el asunto de la gallera en donde habían apuestas clandestinas, de la cual él negó que había sido arrestado. Luego las autoridades indican que sí, que en efecto, que Félix Delgado había sido arrestado. Luego se dijo que no era una gallera clandestina, que era un gallerín. Y vino las controversias en tribunal de que es una gallera, que es un gallerín. Al final del día no pasó nada con el alcalde de Cataño. Pero, de igual manera, continúa la controversia porque entonces a Rosana Cifre, que es la esposa del alcalde de Cataño, también se vio vinculada en investigación a cuando se arrestó por parte de las autoridades federales a la representante María Milagro Charbonnier, de la cual la esposa del alcalde de Cataño trabajaba. Al mismo tiempo sucedió que el alcalde de Cataño estaba a la par, también siendo investigado por las autoridades federales en otros casos. Así que ha sido bastante complicado y todos estos rumores, que como muy bien nosotros sabemos que las autoridades federales ni niegan ni confirman una investigación, continúan hasta tan cercano, algunos seis meses. Estamos hablando como de septiembre del pasado año 2020, Gary. Dar la cara a explicaciones no hacen falta. Alcalde, cancele ese contrato, entregue esa guagua porque usted no necesita una guagua de lujo para moverse en su municipio. Gracias.